Lo que estáis viendo es la manifestación frente al Ministerio de Industria. Aquí no se habla ni de matria ni de patria. Aquí no se habla del Ministerio de Igualdad que cuesta 500 millones. Aquí se habla de personas, de trabajadores que se sienten abandonados por el gobierno socialcomunista. Ministra, vente aquí con nosotros, con los trabajadores, y te diremos cuatro cosas para que de vez en cuando agaches un poco la cabeza y digas tenéis razón, no lo estoy haciendo bien. El problema es que estamos parando por falta de suministros, por falta de materiales. Lo del microchip famoso, ¿no? El microchip, y bueno, pues queremos que haya una solución a corto y a medio plazo. Necesitamos lo que son, pues principalmente, ayudas gubernamentales para poder salir de este problema que tenemos, pues sobre todo los semiconductores. También te digo, hay empresas que antes tenían 12.000 trabajadores, ahora se han quedado en 6.000. Sí. Y están bajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué le pedís al gobierno, entonces? Pues ayuda, para empezar, como defensa, que nos defiendan, nos defiendan como gobierno, que hay que tener leyes suficientes como para que cualquier empresa multinacional no pueda coger y despedir de manera indiscriminada a trabajadores y eso que le cueste pues un dinero, que les cueste más dinero tener que despedirlo. Es un poco de medidas de presión, ¿no? Medidas de presión, yo entiendo. Ahora mismo no tenemos un futuro a la vista, si vas eléctrico, híbrido, gas… Claro, claro, pero a lo mejor la inversión en mercado híbrido, gas o eléctrico, que a día de hoy es un gasto enorme, igual se debería dedicar, como los gastos superfluos del Ministerio de Igualdad, a defender esos puestos de trabajo, ¿no? Pues sí, sí. ¡Hombre, caque! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No a los despidos. Y en Sagunto ya hicieron ahí, Felipe González ya la ha liado hace años. Claro, la reconversión. Y ahora, ¿qué decís? ¿No a los despidos? Claro, pues quieres despedir a cierto y diréis por la cara. ¿Dónde? En Spirkington. ¿En? En Spirkington. ¿Y entonces salís a la calle para protestar? Claro, venimos desde Saúl, desde Valencia. Desde Valencia. No venía aquí al Ministerio para que se nos oiga, porque ya que no nos hacen ni caso ni nada y se quieren llevar la producción a Italia, porque es una deslocalización de producción, que hay que llevar por la cara, eso no hay derecho. ¿Y este Gobierno que se supone… Para que intervenga el señor Presidente, la señora Ministra de Trabajo, para que intervenga, porque ya si se van a llevar la producción por la cara y se la llevan a otro país, cuando son productos todos los que hacemos aquí, para la fase de autos, como es la SEA, la Ford… Yo ya pasé por esto hace unos años, y luego en el año 83… Con la reconversión industrial de Felipe González. Efectivamente. ¿Y ahora viene de Sagunto a protestar contra…? A apoyar a los compañeros, a todos los compañeros. ¿Entonces a usted, el Gobierno socialista, no le ha hecho nada bueno, por lo que veo, ni cuando hubo la reconversión industrial en Sagunto ni ahora…? No, mira para otro lado. Si es un Gobierno que es de izquierda y defiende al trabajador, pues estamos aquí a ver para qué nos defiendan. Claro, os sentís un poco engañados entonces, ¿no? Que quieren desvíar nuestra faena para Italia. Pero bueno, habrá que defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Por supuesto. Es lo único que nos queda y pelear. ¿Y la ministra, que el otro día le aplaudían en los sindicatos? ¿Qué le diría usted a la ministra? Hombre, que busque soluciones ya, porque los que estamos en el sector del automóvil estamos cayendo en picado. ¿Qué le diríais al Gobierno que ahora se está oyendo cuando se gasta 500 millones en el Ministerio de Igualdad, por ejemplo? Menos Ministerio de Igualdad y más para la industria. Claro. Sí, exacto. Nosotros nada. De momento no hemos tenido… Se sienten olvidados. Exacto. No hemos tenido ni ayuda ni nada. ¿Se sienten abandonados? Exactamente. Lo que nos tiene que hacer es que nos escuche y que nos ayude. Y para eso está el Gobierno. Nosotros simplemente venimos aquí para pedir, estamos defendiendo nuestra paz, simplemente. Si no hay puestos de trabajo, la gente no puede salir a trabajar ni nada. Entonces, ¿para qué tanto dinero para tanta igualdad? Claro. Si la gente se va a tener que quedar en su casa, no pasando hambre, pero pasando necesidades. Sí, sí. Y esto es así. Entiendo que si no están haciendo lo que deben de hacer para procurar evitar cierres de empresas, que cada día el paro va a ir a más. Y cada día el paro va a ir a más. Y entonces ahora, ¿de PSOE a PSOE qué? Yo cago que tiro porque me toca. Ni más ni menos. La reconversión industrial, usted es al paro y ahora con el Partido Socialista en el Gobierno. Estamos igual que cuando la reconversión. Joder, pues vaya. Estamos peor. ¿Qué le decimos al Gobierno de Sánchez? Que tenga sensibilidad. Hombre, que no mire para otro lado. Que no mire para otro lado y que se fije en los polismos industriales que los están cerrando todos. Pero luego yo veo a la de Podemos, a la comunista, que va a las comisiones y le aplauden. Me gustaría tenerla aquí para cantarle un poco las 40. Díselo, ministra. Ministra, vente aquí con nosotros, con los trabajadores, y te diremos cuatro cosas para que de vez en cuando agaches un poco la cabeza y digas, tenéis razón, no lo estoy haciendo bien. ¡Gracias!